Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Melisa, que los cumpla feliz. Y piqui, y piqui, y piqui, 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 eola, 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 la, ti, tu, Melisa, Melisa, Melisa. Para hoy. Diez años. Muy bien. Diez añitos. Una década ganada. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla, Melisa, que los cumpla feliz. Para ver para vosotros, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Melisa. Cuando quieran. Dale. 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 Muy bien. Un saludo especial. ¡Gracias! 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 ¿Y eso qué es? ¡Aritos! ¡Aritos! ¡Goleados a oro! ¡Aritos de oro! ¡Goleados a oro! ¡Bañados en oro! ¡Bañados a oro! ¡En oro! ¡A ver qué es eso! ¡Una remera! ¡Una remera! ¡Remera! ¡Falame! 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 ¿Y eso que es? ¿Un huevo de pascua? A ver, ¿ese huevo de pascua tiene chocolate? ¡Ah! ¡Un guzo! ¡Un guzo para el viaje! ¡Un guzo con capucha! ¡Sí, para el viaje! ¡Muy bueno! A ver, ¿ese qué es? ¡No huevo de chocolate! ¡No huevo de dulce! ¡Es para ponerla privada! A ver, a ver, a ver... ¡Ah! Una... ¡No huevo de dulce! ¡Una chino... una pantufla! ¿Qué carajos es? ¡Muy bien detalle! ¡Obrigado! ¡Marcola! ¡No huevo de dulce! No huevo de dulce! ¡Muy bien detalle! ¡Ahhh! ¡Muy bien detalle! ¡Muy bien detalle! ahí